¿Tiene uso la palabra el congresista Chávez? ¿Tiene uso la palabra el congresista Chávez? Presidente, presidente, por favor. Es una regla, es una regla básica del derecho que las autoridades no tienen libertad como las tienen las personas que no tienen autoridad. Los ciudadanos comunes y corrientes tienen la potestad de hacer todo aquello que la ley no les prohíba y pueden omitir todo aquello que la ley no les manda. Pero las autoridades, usted incluido, solamente pueden hacer aquello que la Constitución y la ley y el reglamento expresamente le señalan. En el artículo 56 del reglamento del Congreso, que es ley de la República, dice que usted tiene voto dirimente. En ninguna parte señala que usted tenga doble voto. Y si no lo señala expresamente, usted no tiene doble voto. Usted tiene solo voto dirimente. Es más, está previsto que si usted participa en el debate, deja la mesa y asume la dirección del vicepresidente. Por lo tanto, el que preside la sesión no tiene doble voto. Solo tiene voto dirimente, presidente. Bien, vamos a dar lectura al artículo pertinente para aclarar este tema. Reglamento del Congreso de la República, derechos funcionales, artículo 22, literal A. Los congresistas tienen derecho a participar con voz y voto en las sesiones del pleno y cuando sean miembros de la comisión permanente. De las comisiones del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces y de la Mesa Directiva, de acuerdo con las normas reglamentarias, podrá participar con voz pero sin voto en las sesiones de cualquier otra comisión y de las que no sean miembros o siendo integrantes de una de ellas, tengan la calidad de accesitario y al titular se encuentre presente. Las sesiones secretas de la Comisión de Inteligencia podrán participar los parlamentarios que no conforman de dicha comisión siempre que existan acuerdos mayoritarios sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada. Congresistas Chávez están haciendo lectura de los artículos pertinentes del reglamento La interpretación Existe una interpretación del reglamento. A algunos no les gustaría la interpretación del reglamento. Tiene uso la palabra Congresista Chávez y vamos y luego continuamos el voto. Presidente, entiendo que hay personas a las que no les gusta escuchar razones, lo entiendo, pero que hagan un esfuerzo por aguantar de que no escuchen razones. Ellos no tienen argumentos, nosotros sí tenemos argumentos. Señor Presidente, el hecho de que de manera general se prevé en el reglamento, en el artículo 22, que los congresistas tenemos derecho a voz y voto, no significa que podamos votar cada vez que se nos ocurre, Presidente. Si no somos miembros de una comisión, no tenemos derecho a voto. Igual, cuando usted dirige el debate, no tiene doble voto. Usted tiene un voto simple y cuando baja al llano y es reemplazado por otra persona. Porque quien dirige el debate no puede tener doble voto, Presidente. Usted no es doblemente congresista. Usted solo dirime, usted dirime... La votación se acaba de frascar básicamente en una polémica por la dirimencia del Presidente del Congreso en esta votación. Se va a votar el inciso 4. Artículo 2, materia de la delegación de facultades. La delegación a la que se refiere el artículo 1 de la presente ley comprende la facultad de legislar sobre las siguientes materias. Numeral 4, reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del sector defensa, de las Fuerzas Armadas, la carrera militar y el servicio militar. Al voto. Es la cuarta materia del proyecto de ley del Ejecutivo referida a la reforma en el servicio militar. La reforma institucional relacionada al ministerio de uno de los ministerios que han solicitado estas facultades para legislar. es el cuarto inciso o la cuarta materia que se viene votando en el pleno del Congreso. Son siete las materias que se van a votar en este proceso. Van tres las materias que han sido aprobadas en el Parlamento. Una de ellas es la reforma de seguridad y defensa nacional. Cerrar votación. Acaba de cerrar la votación y se va a dar cuenta del resultado. 51 votos a favor 48 votos en contra cero abstención. Aprobado el inciso 4 Siguiente siguiente inciso Artículo 2 La delegación a la que se refiere el artículo 1 de la presente ley comprende la facultad de legislar sobre la siguiente materia número 5 creación de un ente central de compra para la defensa nacional con el objeto de mejorar la capacidad operativa y el mantenimiento de activos de las Fuerzas Armadas mediante el uso eficiente de los recursos asignados y de los procesos de compra. Es el quinto inciso del proyecto de ley presentada por el Ejecutivo referida a la creación de un ente central de compras para mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Anteriormente ya se han aprobado mediante votación 4 de los incisos de este proyecto de ley. Continúa aquí la votación es la quinta materia del proyecto de ley del Ejecutivo que se está siendo sometida a votación se trata de la creación de un ente central de compras para mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde salió? ¡Pero allá! ¡Pero allá! ¡Pero que salió! ¡Allá! 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 ¡Sálice! ¡Allá! Mientras se desarrolla esta votación podemos recordar que el Ministro de Defensa Pedro Cateriano en su sustentación señaló varios aspectos de este proyecto de ley del Ejecutivo entre ellos aclaró que no se va a modificar la ley de ascenso de las Fuerzas Armadas 17 votos a favor 43 en contra una abstención más congresista Díaz Rojo congresista Gabor Rojo congresista Guinaga Rojo entonces recitado final 57 a favor 45 en contra una abstención aprobado siguiente punto aprobado el quinto el quinto punto del proyecto también ha sido aprobado por 57 votos a favor y 45 en contra el artículo 1 de la presente ley comprende la facultad de legislar sobre la siguiente materia numeral 6 reforma del régimen remunerativo y de pensiones del personal de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas al voto en estos momentos se está sometiendo al voto la sexta materia en este proyecto de ley referida a una reforma remunerativa de las Fuerzas Armadas hasta el momento ya son cinco las materias que han sido aprobadas por mayoría en la sesión del pleno cerrar votación como se ha adelantado en este aspecto al parecer hay consenso por la mayoría de las bancadas del Parlamento resultado 69 votos a favor 29 en contra una abstención más congresistas grandes rojo congresista Cuculiza rojo rimarachín verde resultado final 70 votos a favor 31 en contra y una abstención aprobado exiso sexto esta reforma remunerativa ha sido una de las que mayor consenso ha tenido en este proceso de votación comprende la facultad de legislar sobre la siguiente materia numeral 7 reforzamiento de la estrategia de seguridad y defensa nacional en relación al control y registro de insumos químicos y productos así como de maquinarias y equipos que directa o indirectamente sirvan para la elaboración y tráfico de drogas ilícitas al voto este es el séptimo punto el séptimo inciso de que contempla este proyecto de ley a través del cual el ejecutivo solicita para legislar en la reforma institucional y fortalecimiento del sector defensa y sector del interior entonces el último el último inciso que aún falta para determinar si es aprobado o no en esta sesión del pleno cerrar votación en este momento ya se cierra la votación y será el presidente del congreso Vitor Isla quien dará a conocer el resultado de la misma resultado final han votado a favor 65 en contra 32 y abstención 5 más congresista perez congresista resultado final 66 a favor 32 en contra y 5 abstenciones ha sido aprobada el inciso séptimo y cuarto del proyecto de la Gracias.